¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo andan? ¿Están por ahí? ¿Escuchan? Uy, ya son un montón, viejo. ¡Qué loco! ¿Cómo andan? ¡Qué lindo que estén ahí acompañándome este ratito! Un ratito para charlar. Nada, se vienen cosas re lindas. Estoy muy contento con algunos planes. Que les quiero contar en persona porque estuve comunicando cosas con fotitos y en historias y todo. Pero me hacen reír. Pero bueno, nada, les quería contar acá, poniendo un rato la cara. No, no, no. No tengo frío. No puedo no contestarles. Voy a tener que contestar un poco porque me hacen preguntas. Gracias. Entonces, frío, ¿no? Tengo acá una estufita eléctrica porque se me murió la estufa gas. Voy a tener que llamar a alguien que me dé una mano porque no sé arreglar nada de estas cosas. Si tienen alguien ahí, algún plomero o algo que ande por Saavedra, me avisan. Me ponen ahí algún contacto y los llamo. Así que nada, bueno, eso. Que se vienen unas cosas muy bellas. Estoy preparando una gira internacional, pero desde Buenos Aires. Es un modo de poder viajar un poco, es un lugar un poco poético, pero poder viajar a todos lados. Que es el plan que teníamos este año. Y como, bueno, no pudimos viajar, vamos a viajar un poco con la imaginación. Nos vamos a juntar con alguno de los chicos de la banda. Esa es la idea. Mientras podamos juntarnos a tocar en algún lugar. Lo vamos a transmitir. Y vamos a hacer shows en vivo para ustedes. Donde estén, donde sea que estén. Lo vamos a hacer. Entonces, nuestra idea es hacer el primer show. Lo vamos a hacer el 26 de este mes, el 26 de junio. Que es viernes, en dos semanas. Lo vamos a hacer, el primer show lo vamos a hacer en Europa. Que va a ser un show para Francia, España y Alemania. Francia, España y Alemania, sí. Vamos a hacer un show solo para ellos. Que era nuestra idea también viajar. Después vamos a hacer... El 27, al otro día vamos a hacer otro. En Estados Unidos, Canadá y México. Es un show para esos tres países. Que también íbamos a... De hecho, creo que en estos días yo estaría ahora en Estados Unidos. Que tenía un par de shows. En un festival que se llama AMC. Estaría ahí ahora. Pero bueno, lo vamos a hacer y vamos a estar de otro modo. Y después tenemos el 3 de julio. Vamos a hacer uno para toda Sudamérica. Para Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Todos esos países que también las ganas de viajar que tengo para ir realmente son enormes. Pero vamos a hacerlo desde acá. Y el último show, que es el 4, lo vamos a hacer todo para Argentina. Todas las provincias, todas las ciudades. Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, Neuquén, Tucumán, San Juan, Santa Fe, Salta, Corrientes, Tierra del Fuego, Blá. Todo, Mendoza, si ya lo dije. Vamos a todos lados. Desde acá. Vamos a hacerlo desde acá. Así que bueno. Eso no me quería perder de decírselos acá, frente a frente. Y que es un proyecto que me gusta mucho. Viajar creo que es lo más lindo que tiene esta profesión. Y bueno, vamos a viajar de otro modo. ¿Qué les parece? Cuéntenme si les gusta. Si lo van a ver, si van a estar. Aguante Uruguay, amigo. Si ya tienen su entrada, si no la tienen. ¿En qué andan? Si les gusta el plan. Díganme un poco. Me gustaría tener un ida y vuelta. Mientras me tomo unos mates. Te manija. ¿Vas a estar solo o toda la bandita? Mira, la idea es hacerlo. Vamos a ver si podemos. O con toda la banda o con una parte de la banda. Dependiendo de las posibilidades que tengamos con los protocolos, etc. La idea es, obviamente, hacerlo con varios de la banda. Vamos a ver cuántos somos. Pero estamos ahí, viéndolo. En el día a día. Esa es la idea, ¿no? No vamos a ser solo de cabildo y juramento. Vamos a tocar un poco todo. No, yo quiero tocar todo. No puedo más. Tengo unas ganas de enchufar la guitarra. No sé, de verme ahí con los chicos de la banda. Me vuelvo loco. ¿Quieren un mate ahí? Este mate lo compré en Uruguay. Me lo compró mi viejo, creo, este mate. Me lo regaló él. Pero estábamos juntos en un viaje en Uruguay. ¿Qué más les puedo contar? Claro, la onda es hacer eso. El streaming desde un estudio. O desde un lugar donde se pueda tocar, digamos. Con distanciamiento social. Que es, digamos, entre la banda. Tenemos que estar súper separaditos. Como a dos metros y medio, más o menos. Entre todos. Entre todes. Y bueno, y ahí sí se puede, digamos. Esa es la idea. Y va a sonar hermoso. Va a estar buenísimo. Hay temitas nuevos, preguntan. ¡Epa! ¿Qué pasa ahí? Estudio del mar, pregunta. Hay temitas nuevos. Y me parece que sí. Hay temitas nuevos. De hecho, me parece que estaría bueno tocar alguno nuevo ahí. Hay un tema, de hecho, hay un tema nuevo que ya lo grabé. Que me gusta mucho, mucho. Es un tema bastante fuerte. Y que lo estamos cantando con una amiga. Que seguramente todos ustedes conozcan. Es una amiga que quiero mucho. Que conozco hace un par de años. Que canta hermoso. Y que es cordobesa. Y bueno, me parece que lo vamos a sacar en estos días. Quizás para la fecha. Quizás lo podemos estrenar, de hecho. En la fecha que vamos a hacer. El 4 de... El 4 de julio. No sé. ¿Quién piensan qué es? Si se les ocurre a alguien. Hay varias cantantes cordobes. Pero hay una que es mortal. Hay una que me parece que es... ¡Epa! ¿Quién apareció ahí? Y a ver otra pista que podemos tirar de la cantante. Está por sacar un disco a esta cantante. Está por sacar un disco muy lindo. Que me lo mostró hace un par de días. Un disco muy hermoso. Que... También creo que va a sacar ella un primer single en estos días. Que la admiro mucho. Y que la conocí una noche por acá. En... En un bolichín. De noche. Me metí ahí. A bailar un rato. Y estaba ella. Y le dije. ¿Vos sos tal? Me dijo. Sí, soy yo. Ah, bueno. Y nos tiramos ahí unos pasos. Estuvo... Estuvo bueno. Así nos conocimos. Quizás algún día. Podemos hacer algún... Algún live juntos. Y charlamos un rato de cómo nos conocimos. Así que bueno. Mis amigos y mis amigas. Eso. Espero verlos. Este 4 de julio. A todos los... Los y las argentinos. Las argentinas. A todos los amigos y amigas de Sudamérica. También. Eh... La verdad que no tenía mucha idea de tocar algo ahora. Pero bueno. No sé. Las entradas. ¿Cuántos salen? Las entradas salen... Creo que 350 pesos. Y está la... El... El... El link de... De los tickets. Está en la biografía de... Del Instagram. De Conociendo Rusia. Ahora voy a hacer una historia también. Con... Con el link. Me parece que son entradas limitadas. Así que eso. También. No estaría bueno quedarse afuera. ¿Qué puedo cantar? A ver. Estaría bueno si me ayudan también... Armar una listita. Algo para el show. Si me tienen ahí. ¿Alguna idea de lista? ¿O de cuáles son las canciones que más les copa? Estoy escuchando mucho Ray Charles. Vi la peli justo uno de estos días. No sé si la vieron. Pero es un peliculón mal. Me gusta mucho tocar sobre discos a mí. O sea, poner un disco. Y tocar cualquier cosa. No sé. Así aprendí a tocar la guitarra básicamente. Poniendo discos. Y tocando. No sé si la vieron. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, uno toco, dale. ¿Cuál les pinta? Toco uno y... Y me tomo el buque. Un cover, 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 cover. Un cover... Puede ser... La luna. La mexicana. Estoy parada mexicana. Para mis amigues mexicanos, mexicanas. Montaña. Felicolina, que la amo. La mexicana. Pide flor. En dos días me dijiste, yo te quiero. Al tercero, te olvidabas de mí. Vos probabas suerte en otro caballero. Yo buscaba nuevamente sonreír. Con tu acento bien picante me entretengo. Con tus ojos tan brillantes me perdí. Sé que todo lo más lindo de este mundo. Por un rato lo quisimos compartir. Nada más, quiero ver cómo salimos en la foto. Nada más, quiero ver a dónde vas a ir. En dos horas dimos vueltas por el mundo. Caminábamos las calles de Madrid. No queríamos casarnos en un templo. Solamente emborracharnos hasta el fin. Nadie puede descubrir nuestro secreto, nena. Quiero verte sonreír. Escapémonos hasta lo más profundo. Donde solo nos podamos divertir. Ay, 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 ay. Nada más, quiero ver cómo salimos en la foto. Nada más, quiero verte a ti. Nada más, quiero ver cómo salimos en la foto. Nada más, quiero ver cómo salimos en la foto. Nada más, quiero ver dónde vas a ir. Nada más, quiero ver cómo salimos en la foto. Nada más, quiero ver cómo salimos en la foto. Nada más, quiero ver cómo salimos en la foto. Nada más, quiero ver cómo salimos en la foto. Nada más, quiero ver dónde vas a ir. Nadie puede ver cómo salimos en la foto. 誰 más, quiero ver cómo salimos en la foto. Viejo Puede ser Bueno, espero verlos Y verlas El 4 de julio El 3 de julio El 27 de junio Y el 26 de junio A todas y a todas Es muy lindo Poder Seguir cantando Y compartiendo con ustedes Porque acá Un poquito un embole Solarium Solapa cantando todo el tiempo Y digo, bueno, ¿dónde están? A veces Digo, ¿es real? ¿Era real esto? Conociendo Rusia, que venía gente Que íbamos y viajábamos Y tocábamos, ¿es un sueño? Ah, no, no, me parece que no Pero bueno, espero que me acompañen En estos shows Y que sigamos Viéndonos Pronto ¿Ok? Bueno, les mando un besito Nada, me quedaría acá toda la vida Pero con ustedes Tipo, dejo la camarita prendida No sé, me voy a cocinar Seguimos charlando Pero bueno Bueno, voy a hacer una más Dale, una más hago Porque ya me manijé Que voy a terminar tocando Todo el show ahora No Me van a matar No me dejan seguir tocando Este es el último Y apago la celula Porque si no me manijé Hoy sigo Tengo en mi mente Una duda No, no sé si cantaré este O algo puede ser Puede ser Que ya no te espere más Que ya no te espere O cicatriz No se decidía, ¿no? ¿Qué hago? Quiero que me llames Puede ser Uno a medio río Estoy para hacer uno La nueva La nueva todavía no la puedo tocar La voy a tocar el 4 La toco el 4 En vivo para ustedes Y la estrenamos ahí Bueno, me voy con Puede ser ¿Ok? Message in the Bagley Hermoso ese Message in the Bagley Bueno Puede ser Que ya no te espere más Que ya no te espere Puede ser Que ya no te espere más Que ya no te espere Ordenando Mi casa Fumo algo En la terraza A veces solo quiero Hacerme invisible Practicar Karate Solo en la habitación Y que nadie Se dé cuenta Puede ser Puede ser Que ya no te espere más Que ya no te espere Puede ser Que ya no te espere más Que ya no te espere Ni un segundo Ni un rato Puede ser Que ya no te espere más Que ya no te espere más Una tarde De marzo Yo quería Un abrazo Un abrazo Y en el supermercado Me encontré Con Mili Dimos unas vueltas Y me fui Un poco Mejor Pero nadie Se dio cuenta Puede ser Que ya no te espere más Puede ser Que ya no te espere Que ya no te espere más La 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 Bueno Me voy Los espero a todos En estos días Tenemos El show en Francia España Alemania Estados Unidos Canadá México Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela Buenos Aires Córdoba Rosario Mendoza La Plata Manel Plata Neuquén Tucumán San Juan Bahía Blanca Santa Fe Salta Corrientes Por todos lados Desde acá Desde Buenos Aires Vamos a estar Tocando para todos ustedes Les mando un beso a todos Los quiero mucho Y nos vemos En estos shows Adiós